A lo largo y ancho de todo el territorio paraguayo, existen escondidos tesoros arquitectónicos que al verlos lucen como un viaje al pasado. Una especie de cápsula del tiempo, perdida entre la naturaleza. Y una de ellas es el Hotel Cue, ubicado en la ciudad de San Antonio, construido en 1917 por una empresa americana. Un palace de dos plantas, con cine, salas de conferencias, baños y mucho más. En el fondo, había otras casas tipo bungalow, que eran para hospedajes más privados y también contaba con una gran piscina. Pasó décadas desocupada y el paso del tiempo y el abandono dejaron sus rastros en toda su imponente arquitectura. Pobladores y visitantes quedan hipnotizados observando la mansión las veces que circulan por la zona. Envuelta en un aire místico de cuentos y leyendas urbanas, sigue despertando el interés de muchos. Y a pesar de haber sufrido innumerables modificaciones y derrumbes, aún conserva el título de ser uno de los edificios más emblemáticos y bellos de toda la ciudad. En la entrada, nos recibe un gran salón con piso de arena blanca, paredes rasgadas y con rastros de que alguna vez un incendio arrasó con gran parte de la misma. Acompañado por las telarañas que cubren los techos y marcos que no fueron destruidos por el fuego. La pintura de las paredes se fueron descascarando, pero la antigua chimenea sigue allí. En pie, sin haberse derrumbado. La misteriosa mansión solo tiene un acceso a la planta alta, con una escalera sin escalones que dificulta el ascenso al segundo piso. Donde el centro de la misma está parcialmente derrumbado. Se comenta que antes de cada lluvia, cuando el tiempo se nubla, el ambiente alrededor del ex hotel se condensa. Muestra una belleza perturbante. Hay quienes dicen que cuando va cayendo la noche, se puede observar a través de sus inmensos ventanales siluetas que parecerían ser personas que observan a los transeúntes pasar. Y otros aluden esas siluetas a una ilusión óptica por las manchas de fuego que están en las paredes. Este misterioso ex hotel alguna vez albergó a la gente que venía desde muy lejos para trabajar. Y entonces, la gran mayoría de los trabajadores se hospedaban allí. San Antonio es una ciudad ubicada en el departamento central. Su importancia data desde antaño. Ya que durante la época colonial, se encontraba a un costado del camino real que conducía a la ciudad de Villeta. Hoy en día, la ciudad goza de un crecimiento industrial muy importante. Hoy en día, la ciudad goza de un crecimiento industrial muy importante.